Justo Sierra Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez Escuela Primaria Andrés Natalia Mendoza Escuela Primaria Guadalupe Hinojosa Escuela Primaria Adolfo López Mateos Escuela Primaria Atención 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 Cobado Número Tres Cobado Número Sesenta y Ocho Escuela Secundaria General Benito Fuárez Escuela Secundaria General Octavio Paz Escuela Secundaria General José Antonio Paños Aguirre Escuela Secundaria General Vicente Guerrero Escuela Secundaria General 27 de Septiembre de 1821 Escuela Telesecundaria Agua de la Caña Escuela Primaria General Lázaro Cáceres